Hace rato que, bueno, que por ahí no nos juntábamos en un marco como el que se dio en este Parlamento y el reencuentro con muchísimos UPN y Pula Muren que, bueno, que hace rato no nos veíamos, con gente nueva, digamos, ¿no? Y después, bueno, toda una discusión política también, como hace rato no se venía dando. Que indudablemente fue el inicio de una discusión porque cada uno de los temas son temas muy profundos, abarcan mucho, tienen mucha proyección y después momentos de mucha fuerza. Y la verdad que como ahí se hubo, hubo como muchas emociones. Bueno, los mayores son por ahí los que más se encontraron y ya hace mucho tiempo no se veían. En mi caso era como, estuvo muy bueno también ese tema de conocer a otros peñes y otros amuel de otros distintos territorios. Y bueno, acá como dice Amien, también es como, es mi primer Parlamento. Sensaciones buenas, nuevas, como también los mayores se han encontrado. Nosotros también nos hemos encontrado con Puché de nuestra generación. Y la verdad que eso fue muy energizante, además de conocer todas las problemáticas que por ahí desconocemos dentro de lo que es la ciudad. Y bueno, la verdad que eso nos llenó de mucho Nehuen también a nosotros, traer información, intercambiar ideas, aunar ideas también. Y eso es lo que también nos ayuda a nosotros como fortalecimiento en reivindicación de nuestra identidad también. Poder juntar, porque en general desde hace bastante tiempo que se viene planteando el tema territorial y las luchas territoriales, pero como sectorizadas, digamos, ¿no? Bueno, esta idea de poder por lo menos crear un espacio donde más o menos se junten inclusive las distintas experiencias de lucha, de recuperación territorial, de luchas que se plantean, de estrategias que se plantean en distintos lugares, creo que esto fue uno de los temas centrales, digamos, ¿no? Y seguimos, queremos seguir invitando a toda la gente que sienta que sea mapuche, y no mapuche también, porque la verdad que, como nos dijo un abuelo una vez, nosotros no nos vemos a la persona desde afuera, sino espiritualmente, desde el espíritu. Y bueno, así que dejamos a través de Radio Encuentro, que siempre nos abre las puertas, la invitación a todas las personas que quieran sumarse para que vean los trabajos que estamos realizando, en lo que participamos, lo que queremos realizar.